Prácticamente hace más de una semana que está lloviendo intensamente. Hemos tenido días que han sido bastante complicados porque hemos tenido mucha caída de agua en poco tiempo, lo cual dificulta lo que tiene que ver el trabajo de los desagües naturales, de la infraestructura montada en los diferentes sectores que nos permiten evacuar en forma más rápida lo que tiene que ver el agua de lluvia. Y bueno, pero tratando de llevar adelante esta situación que no es fácil. Nosotros en 4 años de trabajo en la ciudad de La Banda hemos brindado infraestructura con más de 12 bombas mecánicas, con el trabajo que venimos haciendo con las obras de desagüe, con el trabajo que hacemos con las bombas móviles. Y bueno, esta semana la verdad que a medida que logramos desagotar la ciudad volvía a llover intensamente. Y a la parte de estar haciendo el trabajo, también trabajando con lo que tiene que ver con la asistencia social, desarrollo social, trabajando prácticamente las 24 horas, asistiendo a todas las familias de los sectores más vulnerables que son los que se ven más perjudicados ante esta inclemencia del tiempo. Pero bueno, no es capa de algo que siempre estamos trabajando y a la vez conjuntamente con todo este trabajo de infraestructura que venimos haciendo también nos ha llevado a que los recursos humanos de la municipalidad cada vez estemos más especializados, trabajando en coordinación todos, no solamente desde el comité de emergencia. En esta última etapa se ha sumado el trabajo de alerta banda con la protección civil que también ha realizado una gran labor, auxiliando a las familias. Y bueno, en este momento, más allá del trabajo de la lluvia, de lo que tiene que ver con los desagües, sobre todo también los problemas que se producen después de que pasa la lluvia, que son los apuntalamientos de algunos techos que se han caído, tratar de ayudar a las familias que se han visto más perjudicadas. Bueno, es una tarea que va a llevar mucho tiempo, muchos días, pero que estamos en forma constante trabajando. ¿Cuáles han sido los barrios más afectados? Principalmente, hablamos tres, Finca de Ramos, La Bajada, El Poliar, aparte del barrio Sarmiento y Villanueva, son lugares donde hemos tenido mayores conflictos en lo que tiene que ver con asistencia de familias o sectores vulnerables en la ciudad. Gracias.